Netflix compartió algunos detalles sobre su esperado reality show, El Juego del Calamar, El Desafío, basado en la exitosa serie que lleva el mismo nombre, en donde participarán 456 personas y competirán para llevarse el premio de $4.560.000, es decir, $77.984.000 pesos mexicanos aproximadamente. En sus redes sociales, la plataforma dio a conocer la fecha exacta en la que se estrenará el ambicioso proyecto, informando que el concurso llegará a Netflix el 22 de noviembre. Mientras estrena la segunda temporada de la serie, la plataforma calienta motores con el concurso basado en la serie más exitosa de la plataforma, donde prometen el mayor premio en efectivo en la historia de un reality show. El Juego del Calamar, El Desafío, será un reality show en el que los espectadores verán hacerse realidad algunas de las mortales pruebas que se vieron en la ficción, aunque para fortuna de los participantes, en esta ocasión no se jugarán la vida en las pruebas. De acuerdo al breve avance que compartió la plataforma, los participantes enfrentarán varias pruebas inspiradas en la serie como Luz Roja, Luz Verde, con la imponente muñeca gigante que atemorizó a más de uno, además de otras pruebas que sorprenderán a la audiencia. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia